Los de la Procuraduría no durmieron de sábado para domingo. Nosotros tampoco. Mientras los dominicanos se debatían entre el concierto de Ricardo Montaner con 150 invitados en horario del toque de queda y la pelea de Mike Tyson, los agentes y fiscales afinaban un caso denominado Operación Pulpo. ¿Quién es que se inventa lo nombre de esta cosa? El resultado fue 10 personas presas, trancadas, tras las recas. Se trata del primer caso de corrupción instrumentado por la Procuraduría bajo el mandato de Miriam Germán Brillo, quien se encuentra en su casa con problemas de salud. Es tan noticioso el número de apresados como los nombres. Y más que los nombres, su parentesco. Juan Alexis y Magalys Medina, hermanos del expresidente Danilo Medina. Francisco Pagán, pasado director de la inefable OISOE. Freddy Dalgo, que fue ministro de Salud Pública hace seis años. Y Fernando Rosa, quien fue director del Fomper y uno de los principales dirigentes del PLD en Santiago. Ese danilista mil por mil. En el proceso de arresto se publicó en las redes sociales en momentos que los agentes llegaron a la casa de Freddy Hidalgo. Y llovieron las quejas tanto por el video como porque no lo dejaron ponerse ropa. Algo parecido pasó cuando Debrecht, que se montó una logística audiovisual que ni una película de cine. La respuesta tardó solo horas en llegar. El PLD, que apresó a los de Odebrecht, se quejó porque se violentó la dignidad de los apresados. Y Danilo Medina, expresidente de la República, asumió en voz propia la defensa de los apresados y, en especial, la de sus hermanos. Dijo que eran honestos, que si seguían el debido proceso terminarían libres, inocentes. Y acusó al gobierno y a la Procuraduría de usar el poder del Estado de manera desconsiderada, atropellante y abusiva. Dijo que esas actuaciones eran propias de cobardes. Lo que sigue ahora es el proceso de medida de coerción, que por tradición en este tipo de casos se trata de prisión preventiva e impedimento de salida. Luego habrá que subir audiencia y muy probablemente alguno de los abogados alegue que desconoce el expediente. Esto, entre una cosa y la otra, nos llevará al miércoles o al jueves. Y esto por tratarse de 10 personas involucradas, que en justicia significa como mil personas en la fila de un banco. Prácticamente el proceso se extenderá hasta el fin de semana. Básicamente, el juez que atienda el caso valorará las cosas que diga la Procuraduría. Si hay indicios de una investigación y si existe peligro de fuga entre los apresados. En otras palabras, sí hay posibilidad de que salgan corriendo. A partir de ahí podrían ser enviados a prisión preventiva, que es lo que normalmente ocurre cuando hay un caso mediático como este. O en caso de que lo presentado en la corte sea muy floco, serán enviados a casa. Lo cierto es que el grito de justicia que tanto ha resonado desde el 5 de julio parece acallarse un poco con estos movimientos. Eso sí, recuerden algo. Nunca es bueno meter a gente presa por meter a gente presa. De eso ya hemos tenido y nunca sale bien. Se necesitan expedientes sólidos, bien instrumentados y sobre todo casos reales. Que quien hizo algo malo pague, pero quien no pueda volver a su casa tranquila. Y haréis justicia, magistrados.